En la que es, lo reconozco, valoro y respeto. Calendario sagrado maya solkin, sabiduría ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma. Viernes 23 de noviembre del 2018, tenemos el día de la luna eléctrica. Ox, Muluk, el kin o día número 29 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya solkin. La luna es el objeto celeste más cercano que tenemos al plano terrenal. Tiene una gran influencia sobre nuestras emociones. Los días luna, las emociones pueden ser difíciles de manejar. Hoy es un buen día para sentir las emociones y no consentirlas. Consentir una emoción es irnos al pasado y volverla a sentir. Resentir una emoción que nos dañó en el pasado y a volverla a sentir, da lo mismo, nos vuelve a dañar. Hoy es un buen día para sentir las emociones y no consentirlas. Evitar reprimir las emociones, porque a menudo podemos reprimir las emociones sintiendo que al reprimirlas, las cancelamos, las eliminamos, pero no es así. La luna también nos recuerda hoy, la luna también nos recuerda hoy el perdonar. Piensa en esa persona, situación que sientes te dañó profundamente. Ha llegado el momento de perdonar realmente. Sin perdón no hay sanación. La luna es la purificación emocional. Especialmente en este año que transitamos, año maya, de la luna cósmica. Estamos en una profunda purificación. Las emociones pueden ser difíciles de contener. Hay que sentirlas de alguna manera, sanar y perdonar. El perdón se da el momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento. El tono lunar 3, los tres puntos en maya, es el tono lunar ox, eléctrico, y nos invita a activar el servicio. Nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio a los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Hay dos caminos, servicio al ego y servicio a los demás. La mayoría brindamos servicio al ego. Realmente lo único que nos interesa es un beneficio personal. Nos guía el caminante del cielo. Ven, el sello solar número 13. Es la energía de Cuculcán, de Quetzalcóatl. La serpiente emplumada. Nos invita hoy a unir el cielo con la tierra. Hacer ese puente, y es a través de nuestra transformación personal. Cambiar esas creencias que nos limitan. Hoy se pueden ver confrontadas nuestras creencias realmente. La mayoría las defendemos a capa y espada, son nuestras. Pero es lo que más nos está limitando. Cuando cambiamos nuestras creencias, cambiamos nuestra vida. El caminante nos invita a viajar, a explorar. Me encantan estos espacios, a explorarlos. Los perros, los peluditos, les gusta muchísimo. Allá andan. Una gran paz y armonía. Escuchen. Es algo tan maravilloso escuchar el sonido de la naturaleza. Y pasar tiempo, explorar. Nos ayuda a sanar, liberar creencias. El viaje de autoconocimiento ha comenzado. Es nuestro viaje personal. Cada uno crea tu propia experiencia. No me creas, no le creas a nadie. Toma la información que te resuena en tu camino. Y la que no, suéltala. Y bueno, continuamos en la onda encantada de la mano. Hun Manik, de la mano magnética. La mano Manik, estos 13 días, nos invita a realizar, a concretar. Es el autoconocimiento. Son las herramientas espirituales, lecturas, cristales, libros. Son herramientas que nos ayudan. Esta información es una herramienta maravillosa de autoconocimiento. Para hacernos más conscientes. La mayoría somos muy inconscientes. Y la inconsciencia es no saber que no sabemos. 13 días para realizar algo que hemos postergado. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. La mano nos invita a realizar y también a sanar. Sanar especialmente heridas de la infancia. Estos 13 días se pueden ver situaciones familiares, quizá con una pareja del pasado. O algo que trae a la superficie esas heridas. Y la mano nos invita a ver nada más cómo ocurre. A sanarlas. La mano es la sanación. Es el servicio también. Es el conocimiento. Hemos escuchado. El conocimiento te hará libre. Conócete a ti mismo, a ti misma. Lo hemos escuchado, pero creemos entenderlo. Pero realmente no. Conocerse no es habitar el cuerpo. Es qué me gusta, qué ropa y eso. No es conocer mi luz. Conocer mis sombras. Para poderlas integrar. Luz y sombra. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de tus tendencias en dualidad. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Me ha ayudado a mí y a cientos de personas, literalmente. Sino que a más archivo PDF, más de 50 páginas con información valiosísima, años de investigación, literalmente. Y un video compartiendo de forma simple información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Si te interesa eso o alguno de nuestros cursos por internet, tenemos cursos en video, en PDF, con aplicaciones de una manera simple. Y tienes también apoyo vía email, visita factormaya.com Los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. In La Cash No toma mucho para ser feliz. Vean estos pequeños.